¡Hey yo! Vale, pues muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al canal y nada, simplemente antes de que empiece el vídeo quería deciros que lo más probable es que ahora mismo esté de viaje por Tailandia así que nada, lo único que os quería decir es que por aquí tenéis mi Instagram, que por ahí estoy publicando todas mis historias pues a los sitios que estoy yendo, lo que estoy comiendo, todo, todo, todo lo que estoy haciendo así que nada, os invito a que me sigáis en Instagram para que no os perdáis nada de este pedazo de viaje así que nada, dicho una vez esto, os dejo ya con el vídeo tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, que es básicamente reaccionando a mis fotos de cuando yo era pequeño y para este vídeo necesité la ayuda de mi madre, que tampoco me ha servido de mucha ayuda la verdad y ahora os voy a decir por qué básicamente la dije, ama, me puedes pasar 10 fotillos mías de cuando era chiquitín que quiero hacer un vídeo reaccionando a mis fotos de pequeño y tal me dijo, sí, sí, sin problema, yo te las paso bien, media hora después tenía 114 fotos de mías de pequeño en mi galería del móvil es por eso que os digo que tampoco me sirvió de mucha ayuda pero bueno, el caso es que tras una larga selección ya tengo las 10 fotos así que nada, lo que vamos a hacer va a ser reaccionar a mis fotos de cuando yo era chiquitín que la verdad que son brutales os vais a reír muchísimo y no sé, me hace muchísima ilusión hacer este vídeo así que nada, vamos a darle caña vale, pues vamos a empezar wow, es que vaya fotos tío me hace muchísima ilusión este vídeo y también muchísima gracia porque es que flipáis lo gracioso que era de chiquitín tío bien, tenía la idea de hacer este vídeo pues un poco cronológicamente es decir, de más pequeño a más mayor pero se me han desordenado todas las fotos entonces pues tendremos que apañarnos, ¿no? bien, pues la primera foto es esta de aquí que la verdad que es muy graciosa solo por los gestos y la cara que tengo ahí tendría, yo que tendría 2-3 años la verdad que es una foto súper graciosa y el motivo por el cual me mola tanto esta foto es básicamente porque está hecha en las escaleras de la casa del pueblo de mi abuela ese pueblo se llama Muñeca, está en Palencia, al lado de Guardo no sé si alguien de Guardo me estaba viendo así que sí, la casa de mi abuela estaba en Muñeca y pues eso, íbamos muchas veces en verano a pasar un par de semanas también hemos ido varias veces algún fin de semana suelto y tal y no sé, la verdad que me lo pasaba muy bien en Muñeca la verdad que tengo muy buen recuerdo de ese pueblo y me gustaba mucho me lo pasaba súper bien, la verdad vale, pues la siguiente foto es esta de aquí que yo qué sé, tendré un año o dos más de la foto anterior y la verdad que es súper graciosa porque íbamos vestidos de arranchal que es una vestimenta muy típica aquí en el País Vasco y salgo con mi mejor amigo de cuando yo era pequeño que iba a todos los lados con él a día de hoy todavía sigue siendo mi amigo solo que tampoco tenemos el mismo contacto que cuando éramos chiquitines porque íbamos juntos a clase y tal así que nada, no sé si verás este vídeo, Ander, pero un saludo y lo que me mola de esta foto es que pues la pared de detrás es el colegio al que iba yo de chiquitín de aquí en mi barrio y es por eso que me mola un montón porque también me trae muy buenos recuerdos de cuando iba al colegio y tal vale, esta foto de aquí soy ya un poquito más mayor en comparación a la foto anterior pero la vestimenta es la misma supongo que serían por las mismas fechas y no sé, me mola un montón esta foto porque salgo ahí súper sonriente, muy feliz y es que solo de verme la cara ya me transmite felicidad la verdad que me mola un montón esta foto a mí me trae muy buenos recuerdos porque esta es la plaza del colegio al que yo iba de chiquitín bien, pues como os he dicho antes vamos a dar un salto de más pequeño a más mayor y luego vamos a volver así que este es el claro ejemplo aquí digo yo que tendría 7, 8 años con suerte estaba muy moreno como ahora la verdad que siempre he sido muy moreno y estoy así vestido un poquito ya más formal básicamente porque esto es la boda de mis primos así que no iba a ir en su aire y me tenía que arreglar un poquito porque si no mi madre, vamos me montaba un pitote guapo me hace un montón de gracia esta foto porque ese bebé es solo como hay un diente ¿sabes? los dientes de leche y me hace un montón de gracia, tío esta foto también me trae muy buenos recuerdos porque en la boda de mis primos me lo pasé súper bien, la verdad vale, pues vamos a pegar un salto al pasado al muy, muy, muy pasado y aquí tenéis una foto épica y aquí que tendría yo un año y medio, dos y joder, es súper graciosa esta foto a mí la verdad que me flipa y lo que más me flipa es lo bien que está hecha para lo vieja que es, la verdad a mí siempre me han dicho que cuando yo era pequeño que tenía cara de niña y no sé si será verdad o no pero mi madre siempre me ha dicho que yo con esta edad tenía cara de niña así que no sé pero bueno, lo que os digo la foto me mola un montón es súper, súper graciosa por la cara y los gestos que tengo y me mola un montón esta foto, tío vale, esta foto de aquí vuelvo a salir con mi mejor amigo de cuando era chiquitín que como os he dicho antes pues el colegio el que yo iba de chiquitín en primaria pues en carnavales y tal pato al colegio por la calle disfrazaos y tal y la verdad que se monta una fiestilla bastante guay y este año en cuestión pues nos disfrazamos de pipi calzas largas y aquí estoy yo con una sonrisa de pillo que te cagas y con mi amigo de la mano y mi profesora y esta foto me mola un montón básicamente porque se ve la felicidad que tenemos mi colega y yo nos lo pasamos brutal la verdad y evidentemente los disfraces nos lo hacían nuestras madres y la verdad que quedó bastante bien, tío estoy orgulloso de ti, ama vale, en esta foto de aquí ya soy un poquito más mayor y la persona que está tachada es mi hermano porque no quiero que salga en YouTube y como veis pues aquí tengo otra vez una cara de pillo increíble increíble y esta foto la verdad que también me trae muy buenos recuerdos porque es de cuando estuvimos en Disney y en París y fue una experiencia brutal porque yo no me esperaba ir a Disney porque mis padres nos dieron una sorpresa cuando llegamos allí a París cuando estábamos aquí en casa nos dijeron que íbamos a ir a París a un camping y íbamos a hacer pues senderismo y todas esas cosas y al llegar a París nos dijeron que íbamos a Disney y fue épico la verdad que fue brutal y es una experiencia que jamás se me va a olvidar y la tengo muchísimo cariño porque me lo pasé súper súper bien y bueno si algo que me gustaba mucho cuando era chiquitín era disfrazarme y aquí tenéis un claro ejemplo pues sí no solo me gustaba a mí también disfrazarme porque a mi madre también le gustaba mucho disfrazarme como veis aquí también tengo una cara de pillo que alucinas estoy disfrazado con no sé la ropa esta supongo que sería de mi madre o algo no sé la verdad que es una foto súper graciosa la verdad que ahora vais a ver un par de fotos mías disfrazado porque no sé la verdad que me gustaba mucho disfrazarme vale sin duda creo que esta foto es una de mis favoritas de todas 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 las que tenemos en los álbumes y tal básicamente porque es súper súper graciosa como veis estoy yo ahí apoyado rollo rockstar con las gafas de sol es que me hace un montón de gracia la pose que tengo tío de verdad es increíble me hace muchísima gracia es que vaya pinta rockstar tenía tío que pasada también un easter egg que tiene esta foto es que fue hecha en una casa que vivíamos hace muchísimos años básicamente porque este sofá la teníamos en esa casa por eso me acuerdo porque tenemos un sofá de cuero vale pues esta foto que me pillaron aquí infraganti con las zapatillas de correr de mi padre también es súper especial y no sólo por lo chiquitín que era y porque la foto es bonita de por sí es porque fue el día de la inauguración del negocio de mi padre y no se me ocurrió otra cosa que bajar a su cambiador y ponerme sus zapatillas del monte y sí pues aquí veis la foto que es algo que me han pillado infraganti es que tiene una cara de pillo increíble tío vale esta foto de aquí también es una de mis favoritas sin duda básicamente por dos motivos uno porque el perrito era el perrito de mi abuela se llamaba Tony la verdad que le tenía muchísimo cariño me encantaba ese perro y dos porque está hecha en la casa de mi abuela y también me trae muy buenos recuerdos el tiempo que pasé allí y tal también se me olvida decir que es muy especial esta foto básicamente porque la mano izquierda como veis tengo agarrado un trapo y tengo el chupete y es que pues yo siempre cuando era chiquitín me llevaba a todos los lados el trapo ese que yo le llamaba paño y el chupete iba a todos los lados con mi paño y con mi chupete y es algo que me dice siempre mi madre que yo siempre iba a todos los lados con mi paño y con mi chupete como veis aquí otra foto más haciendo el garrulo disfrazado vaya pinta será tío esta foto también es muy especial para mí porque como os he dicho antes salgo con el paño y con el chupete y también está hecha en la casa de mi abuela y no solo es que esté hecha en la casa de mi abuela también llevo las gafas la gorra y la cachava que siempre llevaba mi abuelo y es por eso que también me trae muy buenos recuerdos y es muy especial esta foto para mí y me gusta mucho la verdad y la última foto ya por fin es una foto que es alegre ya de por sí que evidentemente otra vez he censurado a mi hermano porque como os he dicho antes no quiero que salga en YouTube y aquí me veis a mí súper sonriente en este caso la foto está hecha en Navidad no solo por el árbol de Navidad que está de fondo también por la vestimenta que es una vestimenta típica de aquí del País Vasco que te pones pues cuando son Navidades porque no sé si todo el mundo que me está viendo lo sabréis pero aquí no celebramos Papá Noel el Papá Noel que tenemos aquí en el País Vasco se llama Olenchero y baja el monte con el oburrito y te da los regalos o te da carbón depende de cómo te hayas portado y básicamente hemos vestido así porque aquí en el País Vasco pues la vestimenta típica en estas épocas pues es esta de aquí y como veis a la derecha de la foto también está se ve un cachito del sofá de cuero que os he dicho antes en la foto anterior y básicamente me gusta mucho esta foto porque es algo súper sonriente súper feliz y porque yo siempre de chiquitín he sido como muy rollo espectáculo muy sonriente muy feliz y un niño muy alegre la verdad sinceramente no me puedo quejar de infancia porque la verdad que ha sido increíble y tengo unos recuerdos brutales y no la cambiaría por nada en el mundo así que nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ya habéis conocido el Mike de chiquitín si os ha gustado muchísimo lo único que tenéis que hacer es darle un buen like y yo haré una segunda parte porque las fotos que hemos visto yo era muy chiquitín así que bajaré a las catacumbas de 20 vale sí a las catacumbas de 20 y os enseñaré las fotos de cuando ya era un poquito más mayor con mis 10 13 14 años para que os ríais de mí a tope así que nada lo he dicho espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si es así le dais un buen like no olvidéis seguirme en Instagram que subo fotos muy chulas stories de mi día a día y tampoco podéis olvidaros suscribiros para no perderos ningún vídeo así que nada lo he dicho espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en la próxima adiós tengo la cabeza llena de ti tengo la certeza de que volveremos